Para extranjeros y colombianos, el país cuenta con un talento enorme en el campo musical, mérito que es reconocido por artistas de talla internacional que este año hicieron parte del Festival de Música Clásica realizado en Cartagena. Un pianista ruso que llegó a Colombia hace 12 años y se enamoró de su música, de sus costas, del talento colombiano y de la hospitalidad de su gente, y un flautista colombiano destacado en las mejores plazas del mundo musical, participaron de la quinta versión del Festival de Música Clásica. Estos artistas reconocen el gran talento colombiano. Este país tiene talento enorme, 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 pero el talento es impresionante. La gente en campo musical hace unos logros, lo que me costaba mucho, los trabajos, como ya dije, 19 años de estudio. La gente hace eso facilísimo, entonces, sí, estoy sorprendido, eso me sorprende siempre, de mis alumnos, de mis colegas, de mis compañeros de trabajo. Por su parte, el flautista colombiano Gabriel Ahumada, radicado en Alemania, reconocido músico y ganador de múltiples premios en Europa, resaltó la actitud y las cualidades que hacen del músico colombiano un buen referente a nivel mundial. Hay mucho talento en Colombia, eso no es una cosa solo de un país, sino el talento se tiene o no se tiene y aquí hay talentos por cantidades, buena actitud y eso combinado con una buena guía, pues como se ha demostrado con muchos otros músicos colombianos que han salido y se han quedado en Europa y que les está viendo bien, pues se muestra que es posible. Sergey llegó a Colombia y así como muchos extranjeros se quedó para intercambiar su música y sus conocimientos por todas las bondades que ofrece el país en diversidad, climas, gastronomía y espectáculo. Me encanta este país, estoy viviendo aquí, estoy trabajando con la Orquesta Sinfónica de Colombia, soy pianista de ellos y dicto clases en la Universidad Javeriana. O sea, el hecho que yo me quedé acá, eso significa que me encanta este país y estoy radicado aquí, en este momento. Bueno, la gente por supuesto, como yo dije, la gente es queridísima, hospitalaria, el clima, son muchas cosas, no se puede decir una sola, el clima, la naturaleza, la costa atlántica, la costa pacífica, son lugares hermosos y mi lugar favorito en Colombia es Parque Tayrona, eso sí, sin ninguna duda. Obligatoriamente venir urgente a visitar Colombia, por lo menos visitar Cartagena, Parque Tayrona, Bogotá, Medellín, esas ciudades. Eso es obligatorio, obligatorio para cualquier persona.